Ok, entonces pues vamos a mostrarle las armas, ahora sí, sin más preámbulo y vamos allá. ¡Pum! ¡Perros, tira todas las armas de esta cuenta! ¡Qué pedo perrillo! Vengo a mostrarte esta grandiosa página que sería DannyDroidMaster. Es una página totalmente verificada en la que podrás ganar miles de diamantes totalmente gratis, pases élites y skin de armas para Free Fire. Lo único que tienes que hacer es ir al link de la descripción del video e ir generando tus nuevos diamantes. ¡Qué pedo perrillos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Ceja, espero que estén muy pero que muy bien. Y en esta ocasión les traigo un video mostrando lo antes prometido, ya que llegamos a la meta de 30.000 y 50.000 likes. Esto significa que vamos a mostrar el resto de la cuenta. ¡Qué buen servicio! Y aún más vamos a jugar con esta cuenta en un video próximo. ¡Muy bien premios dobles! Que voy a dejar que me comenten en los comentarios. No me parece que este chico sea muy listo. Vaya la redundancia. Voy a dejar que me comenten y que me mencionen qué armas quieren que utilicemos y qué skin quiere que utilicemos. Y si las tenemos pues obviamente lo vamos a realizar y seleccionaré el comentario con más likes posibles. Y pues nada perrillos, solamente recordarles que si gustan seguirme en mi página de Facebook que vamos a seguir haciendo directos. Y en mi Instagram y se los agradecería demasiado de todo corazón. Así que vamos por el video. Ya estamos aquí en la cuentita, vamos a proceder a mostrarla. Pero antes de continuar con esto, no olviden dejar su like, suscribirse para más videos y activar la campanita para que les lleguen notificaciones de futuros videos. Y vamos a mostrarla de una. Vamos a irnos a colección. Ah no, no, antes de mostrarles lo que les quería mostrar. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho. Miren lo que mire en esta cuentita y también les voy a platicar algo muy loco que me pasó. Pero, ¿en dónde estaba lo que les quería mostrar? Se me hace que estaba aquí. Sí, estaba acá. Miren, tiene 300 de esos cristales que en el anterior video no lo mostré. Bueno, lo mostré pero no hablé de ello. Y aquí tiene las tarjetas de 2.547 días. Y acá tiene una de 8 días. En mi cuenta esta la tengo permanente. No sé ni cómo la conseguí. Pero aquí este men, pues, básicamente la tiene permanente también. Tiene como un chingo de años ahí. Entonces vamos a checar ahora sí la cuentita. Vamos a irnos a la colección. Y vamos a mostrarlos en orden como están aquí. Quería dejar las armas al final, pero no. Vamos a mostrarlo en orden. Y pues, los fonditos, pues, básicamente es algo normal. No tiene cosas que digamos, uff, a ver. Bueno, pues, o sea, sí tiene muchas cosas, uff. Pero, este, no tiene así como... Bueno, déjenme checar. De hecho no he checado. No, no tiene así como los fondos de la primera temporada de Heroico. O los fondos que regalaban a los inicios. Es como el del arbolito, que es un fondo verde con un árbol en la parte derecha. Pero, pues, sí tiene bastantes, eh. Tiene bastantes. Miren, tiene aquí el de la temporada 2. Ah, no, sí, aquí está, mira. El de Pascua era uno de los que regalaron hace mucho tiempo atrás. Tiene aquí el de, me parece que era de Sakura. Si, si estoy mal, pues, háganmelo saber. Vamos a ir checando. Ok, los de la temporada 8. Uy, aquí llegó en la temporada 8, llegó a Heroico. En la temporada 9, llegó a Heroico. La temporada 10, llegó a Perro. ¡Ah, Perro! Se puso las pilas después de la temporada 7. No, pues, y si ha llegado a Heroico en varias temporadas. Yo pensé que no. Pues, ahí están algunas ropas de clasificatoria. Si han dado caso que quieren que utilicemos ropa de clasificatoria, en el siguiente video. Que vamos a jugar con esta cuenta. Y no olviden dejar su comentario. Y el comentario que tenga más apoyo o más likes. Es el comentario que vamos a tomar en cuenta para la ropa y las armas que vamos a utilizar en el video próximo. Entonces, vamos a checar aquí los iconos. Pues, tiene un look. Este que dice Gran Totem. ¿Qué tipo de esfuerzo? Bueno, no sé por qué te lo dan este, la verdad. Pero vamos a ir checándolos por aquí. Pues, tiene bastantes, la verdad. Que era lógico que iba a tener tantos con tanto dinero invertido. Que yo no podría invertir tanto, la verdad. Además de que no tengo ese dinero, pues. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Me dobliría invertir en un juego, la verdad. La verdad. Ok. Uy, estos están buenos. ¿No los había visto estos? Están bonitos esos. Este. Ok, pues. Ahí vayan viendo los iconos que tiene. Que, pues. Los iconos realmente no son muy interesantes. A mi parecer. Pero, pues. Si a alguien le interesan y quiere saber que iconos tiene. Pues. Aquí se los voy mostrando. Vamos a las cajitas de botín. Estas que. Ah, son cuando te matan. Uy, lo verga. Pues. Aquí también tiene bastantes por. Cosa de los pases elite. Que como les comento. Los tiene casi todos. Solamente le faltan dos pases. Y, pues. En los pases obviamente te dan todo este tipo de cajitas. Y todo este tipo de accesorios. Aquí los están viendo. A ver. El de. Este se me hace que lo daban en el hip hop. ¿No? O sea. Si compro el hip hop. Pero no lo termino. Entonces si tiene todos los pases. Lo que no tiene es. Este. Completos. Tiene todos. Todos los pases. Pero algunos los tienen completos. Como el pase hip hop. El destructor. Y no recuerdo que otro más. Creo que el de reyes. Si mal no recuerdo. Pero vamos a las mochilitas. Uf. La mochilita de Sakura. Esta es una mochila muy buena. La verdad. A mi si me gusta. Pero pues no la tenemos. Tenemos. La del pollito. Uy. Esta también está buena. Esta no la había visto. Hasta. Que una persona que conozco. Se la. Se la equipó. Y me comentó sobre esta mochila. Y pues. La mire. Bastante agradable. Vamos a ver si tiene la mochilita. Que nos gusta a nosotros. Que se me hace que no la tiene. No la tiene. Como por qué. La mochilita del pollito. Del huevito. No la tiene. What. Yo me quería poner esa mochila en el video. Pero pues. Estamos viendo que no la tiene. Pero tiene. Tiene mochilas bastante buenas. Esta como les comento. Es de mis favoritas. Y esta. Esta me gustan. Y esta. Y esta. Y esta. Imbécil. Te crees muy gracioso. Ok. Pues vamos a seguir. A los paracaídas. Aquí los paracaídas. Que obviamente. También tiene bastantes. Que yo solamente. Me pongo este. El predeterminado. Que. Pues la verdad. Te da más estilo. Te hace ver más militar. Pero este men. Tiene bastantes. Uy. Ya tiene. What. Tiene todos estos. Recuerdo cuando salieron. Creo que yo nomás tengo. Cuál. Creo que yo nomás tengo. No recuerdo. Cuál tengo yo. Pero solamente tengo uno. De estos moraditos. Este está. Está bueno eh. Ese color está bonito. Mira estos que. Parecen sushis. Ah. Pues de hecho son sushis. Sushis. Son sushis. Y. Pues poco más. Creo que. Los únicos que yo tengo en mi cuenta. Son estos verdes. Ok. Vamos a las tablas de surf. Uf. Este men tiene. Por aquí bastante. Uy. Está buena eh. Está padre esa. Tiene. Tiene. Tiene para eso. Tiene. Tablas bastante buenas. Yo solamente tengo esa. Ok. Vamos a ir checando. Que otras tablitas tiene. Wow. Pues tiene. Tiene bastantes. Tiene bastantes. La verdad. Yo ni tenía el conocimiento. De que había tantas cosas. Yo. Cuando. Hablaban de las cosas. Pues. Si sabía que había muchas. Pero no tantas. No sabía que había tantas tablas. Tantas paracaídas. Tanta ropa. Que hay demasiada ropa. La verdad. Pero pues es lógico. Yo jugaba. Pues. Un poco después. De que salió la beta. Y yo estaba. Como acostumbrado. A ver solamente la ropa. Que estuvo saliendo. Durante ese periodo. Que. La máscara de calavera. Que. Este. Los conjuntos de. De. De algunos. Este. Personajes. Pero. No había. No sabía que había. Tantas cosas. Y ahora si. Vamos a lo que estaban esperando. Vamos a pasar. A. Las armas. Vamos a pasar. A lo que ustedes. Tanto están esperando. Y a lo más. Esperado de este video. Al santo grial. Vamos a pasar. Que las tiene tos. Ah. Y algo que les quería comentar. Antes de pasar a las armas. Más rápido. Tyrone. Es de que. La look royal. Esa de. De la Scar. La saqué yo. Así como lo estaban escuchando. La saqué yo. Obviamente no lo grabé. Porque no pensé que la iba a sacar. Me metí a la cuenta. El día de ayer. Porque iba a grabar. Y este. Me metí a la look royal. Y dije. Bueno. La voy a girar. A ver que se siente. Porque nunca había girado. Una look royal. Este. Y la. La giré. Y vaya sorpresa. Que a la primera. Me tocó. La Scar. Esa que tiene. Dos de velocidad. Si mal no recuerdo. Tiene uno de rango. Y el otro. Que le resta. No recuerdo cuál es. Pero. Yo puedo. Presumir. Que me he sacado una royal. En mi primer tiro. Desde que juego. Ok. Entonces pues. Vamos a mostrarle las armas. Ahora sí. Sin. Más. Preámbulo. Y vamos allá. En internet. Hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Pum. Perros. Tiene todas las armas. De esta cuenta. Miren. Esta. Es de las mejorcitas. A mi parecer. M4. Obviamente. Y pues. Miren. Tiene casi todas. Tiene. Todas las de la incubadora. Estas creo que eran de incubadora. Si me equivoco. Puedes corrigarme. Ya que. No tengo mucho conocimiento. Y pues. Vamos a. Irla checando. Miren. Todas las M4. Que tiene. Perros. Cuántas cosas no podemos hacer. Cuantos. Cuantos este. Cuantos conjuntos no podemos hacer. Con todas estas armas. Las AW. Yo ni sabía que había tantas AW. Yo solamente conocía esta. Y esta. Solamente conocía esas AW. Y me doy cuenta que esta. 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 Y esta. Que esta solamente la tiene. Por 46 días. Entonces no la tiene permanente. Pero pues. Están bastante buenas. Las M1014. También tiene bastantitas. Tienen esta. 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 Esta solamente. Pues la tiene por 5 días. Tiene todas estas. Ok. Tiene bastantes. La verdad. Miren. Algunas las tiene. Solamente por días. Pero pues. Con tener todas estas. Yo. Más que contento. Miren. 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 Esta es la machetadita. Si. 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 Se podría decir así. Y las AK47. Tiene todas las incubadoras. También. Miren. Tienen esta. Tienen esta. Tienen esta. Esta. Todas. Vayan viéndolas. Y vayan pensando. Con que arma van a querer que juguemos. Si. Este video tiene mucho apoyo. Si llega. A cuantos likes estaría bien. A 40 mil likes. Les parece bien. Bueno. De un rango de 40 mil. A 50 mil likes. Si este video llega. A un rango de 40 mil. A 50 mil likes. Vamos a hacer varios videos. Jugando con esta cuentita. Y. Siguiendo pues. Varios. Outfits. O varios conjuntos. Que me vayan pidiendo ustedes. Eso si. Acompañado con. Algunas armas. Obviamente. Ok. Aquí. Como están viendo. Pues. Tiene bastantes AKAs. Que yo desconocía. Que había tanta. Skin de AKAs. Pero. Pues. Aquí están viendo. Que hay bastante. Uy. Y esta tiene doble de velocidad de disparo. Está bastante buena. Uno de velocidad. Uno de velocidad de recarga. Y. Aquí pasamos a las UMP. Tiene bastantes UMP. Esta la tiene también. Es de las que te daban cuando recargabas. Si mal no recuerdo. Este. Esto es de hace bastante tiempo atrás. Si me llego a equivocar. Pues. Soy humano. En anteriores videos me estaban comentando mucho. Que tal cosa no la regalaban. Que tal cosa no la compraban. Que tal cosa X. Y pues. Obviamente. No lo recuerdo muy bien. Recuerdo. Pues. Este. Lo que sé. Solamente. Pero no recuerdo todo. Y pues. Miren. Todas las UMP. Que tiene. Tiene bastantes. No sé si son todas. No sé. No. No conozco todas las. Las skills. Desconozco todas. Todas. Todas las skins. Pero pues. Tiene bastantes. Y las UMP. 5. Pues. También tiene bastantes. Que tiene esta. Pues. La que más. Usan. O la más este. La más conocida. Por así decirlo. La más popular. Tiene el. Desert Eagle. Oro. Que esto lo regalaron. Si mal no recuerdo. Tiene las G18. Tiene 3 G18. Tiene las M14. Tiene bastantes M14. Y ahorita vamos a llegar. A las SCAR. Que les acabo de mencionar. Que este. Me gané. La SCAR. Este. Nueva. Y pues. Vamos a ir mostrando aquí. Las M14. Pues tiene bastantes. Ahorita todavía nos faltan los vehículos. Y los somautes. Y vamos a ir haciendo esto. Un poco más rápido. Que aquí está. Lo que les quería mostrar. Tiene todas las incubadoras. Tiene armas. Que yo realmente desconocía. Pero aquí se los vamos a mostrar. Tiene la SCAR Titán. Tiene la SCAR Infierno. La SCAR Paraíso. La SCAR La Bestia. Tiene la SCAR Golpe Dorado. Tiene bastantes. Armas. Realmente. Y esta arma. Fue la que les comento. Que acabo de sacar. El día de ayer. Que pues yo de mames. Solamente giré la. La Look Royal. Dije. Vamos a ver que se siente girarla una vez. Y pues vaya sorpresa. Que nos salió la nueva SCAR. Si quieren que les traiga un video con esta SCAR. Obviamente también están. Dentro de las posibilidades. Así que. Vayan comentando. Se llama Rastreador Místico. En dado caso que la quieran. Y pues. Aquí tiene otras SCAR. Tiene la Casanova también. Las VCS. Tiene bastantes VCS también. Vamos a pasar esto un poquito rápido. Las Grosa. Las MP40. Que tiene todas las incubadoras. Como en todo. Tiene todo casi. Ok. Aquí mostramos la. En la MP40. Corazón Rubio. O Corazón que. Corazón Rubio. No creo que se llame Corazón Rubio. No. Corazón Rubí. Se llama. Diamante Jade. Creo que es esta. Si. Espadas de Oro. Y. Trébol. Turquesa. Ok. Pues aquí están viendo que tiene. Bastantes. UMP40. Digo. UMP40. Ah no. Si. Es este. MP40. Perdón. Tiene bastantes MP40. Los sartencitos. Tiene bastantes sartenes. Este. Me gustó. La verdad. Este está. Muy. Muy bueno. Tiene los machetitos. Tiene las SKS. Tiene. Las. M24. 9. Las. Car. Ballestas. Que esta. Yo ni sabía que existía. Pero tiene esta ballesta. Bueno. Si sabía que existía. Pero ya ni me acordaba de ella. Es de hace bastante tiempo atrás. Vamos a ver las famas. Uy. Las famas. Tiene también. Las de incubadora. Miren. Nada más. Este men. La verdad. Que le ha invertido demasiado dinero. Por eso es que. Yo no quiero recibir la cuenta como tal. O sea. Yo no la quiero hacer totalmente mía. De hecho. Estuve platicando un poco con la chica. Y pues. Yo le quería invertir dinero a esta cuenta. Pero obviamente. No lo voy a hacer. Porque. No la voy a recibir como tal. O sea. Esta cuenta no va a ser mía. Porque no quiero que sea así. Aún así me la regale. Y aún así me. Me ruegue. Que me quede por esta cuenta. No lo voy a hacer. Porque. Pónganse a pensar. Que tanto dinero le ha invertido. Tal persona. Y como para llegar yo. Y tomarla así. De la nada. Pues no se me hace realmente justo. Y pues. Estuve hablando con esta persona. Y me dice que. Que ella solamente quiere que alguien la utilice. Que ella puede seguir invirtiendo. Que de hecho estaba invirtiendo ella anteriormente. Porque hubo alguna. Algunos comentarios que me decían que. Que como era que. Que hacía mucho tiempo que no estaba jugando tal persona. Y tenía varias cosas recientes. Y pues esa es la razón. Esta chica la estaba utilizando. Pues obviamente para setarla más. Porque no va a dejar atrás todo lo que ya tiene. Y si la deja pues solita. Va a perder mucha exclusividad. Pues ya que esta cuenta tiene demasiadas cosas. Y miren aquí pasamos a la XM8. Tiene bastantes XM8 también. Esta pues la más popular. Las Spas. Creí que ya habíamos acabado. Pero nos faltan bastante cositas. Las M60. Las P90. Las N94. Las Katanas. Las G18. Mira. La CG15. Ni sabía que tenía skin. La skin de la M18. De la pistola de tratamiento. Granaditas. También tiene bastantes. Para desglue. What? Tiene bastantes para desglue. Tiene todas creo. No desconozco cuáles son todas. Pero tiene bastantes. Y pues aquí acabaron las armas. Vamos a los vehículos. Pues lógicamente va a tener todos creo. Tiene ahí todos los vehículos. Tiene los emotes. Pues los emotes. Los tiene la verdad que todos. Vamos a ver cuáles están bloqueados. No. Los tiene. Ah no. Solamente les faltan estos. Bueno pues ahí están chequeando los cuáles. Le faltan. Solamente le faltan 5. Los pins. Ah esto es algo que. Que está actualmente. En evento. Y pues aún no lo. No lo logramos sacar. Pero pues. Nada perrillos. Esta fue la cuentita. Que les quería mostrar. Y no olviden dejar en la sección de comentarios. El skin de arma. Que quieren que utilicemos. Y el conjunto de ropa. Que quieren que utilicemos. Y vamos a tomar en cuenta. El comentario con más apoyo. Y es el que vamos a utilizar. También no olviden dejarnos. Este. Su follow. En nuestra página de Facebook. En nuestro Instagram. Y dejar su like. Y su. Este. Suscripción. En este video. Si les está gustando. Nuestro contenido. Y pues nada perrillos. Sin nada más que decir. Los dejo por aquí. Con el resto del video. Bueno. Con el resto no. Con la finalización. Del video. Y pues. Muchísimas. 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 Por todo su apoyo. Esto es todo por mi parte. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Solta el saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!